Lauri, obviamente no es el resultado que querían. ¿Qué les faltó hoy para poder sacar la victoria aquí? Bueno, nos faltó más actitud y más intensidad. No pudimos lograr el objetivo que era ganar, pero aún quedan dos juegos. Y vamos a tratar, Dios primero, de sacar el objetivo. Y es lo que mi próxima pregunta es, la próxima rival es Canadá. ¿Ya están enfocados en eso? ¿Es lo que van a platicar en El Vestidor? Sí, cada juego es muy complejo. Y bueno, ya pasar página con Costa Rica y ahora bien a Canadá, como lo acabas de decir. Muchas gracias.